A comas con Victoria Laura que trae otra historia de la cual realmente en el Perú día a día nos enfrentamos ante una situación de violencia. Contigo Victoria, buen día. Buenos días Pedro, así es. Yo sé que las últimas imágenes de Rosa María y Liberto Salcedo son las del hallazgo de sus restos. Sin embargo yo quiero que ustedes que están viéndonos en estos momentos tengan imagen de quién fue Rosa María y Liberto Salcedo. Ella tenía 36 años, es la mujer que tengo ahora en manos en esta fotografía. Tenía 36 años, tenía dos hijos menores de edad por los que trabajaba ella en una panadería en comas. Y esta es la última imagen de ella antes de que su familia en septiembre del 2011 la reportase como desaparecida. Hoy es la muestra y la reafirmación de que las autoridades tienen mucha desidia para escuchar los casos de desaparición y cuán importante es seguir buscando a las mujeres desaparecidas. Me encuentro con su hija, quien entonces era una adolescente. Cuéntanos por favor el contexto. ¿Cómo así es que ustedes toman conocimiento de la desaparición de tu madre? Y cuando van a denunciar, ¿cuál fue la respuesta de las autoridades? Buenos días. Buenos días. Sí, en su momento se hizo la denuncia en la comisaría de Santa Luz Mila, donde hubo una negación por parte de la comisaría indicando que era mayor de edad y no aceptaban la denuncia, ¿no? Indicando que iba a volver a casa o se había ido con su pareja. Ahora, ustedes insistieron en la comisaría. ¿A qué otras autoridades recurrieron para realizar la denuncia? Sí, al ver la negativa con mi abuela decidimos ir a la Diringri, donde sí nos aceptaron finalmente la denuncia de desaparición. ¿Cuánto tiempo después de que desapareces que les aceptan finalmente la denuncia de la denuncia? Tres días después que desaparece. ¿Cuáles fueron las acciones de búsqueda posterior a que ustedes realizan esa denuncia? ¿Por cuánto tiempo más estuvieron buscando tu mamá? Sí, bueno, la Diringri buscó aproximadamente dos, tres meses, luego ya paró la investigación, ¿no? Ahora, ellas me cuentan, porque entonces tenía 16 años y tu abuela también estaba a cargo de esta investigación, o intentando mover a las autoridades, que ustedes mismos tuvieron que de alguna manera buscar datos para tratar de tener respuestas respecto a tu mamá. Sí, en ese caso, bueno, fuimos a la casa del hombre en Ica, sus padres del hombre nos aceptaron, nos recibieron e indicaron que no sabían nada de él ni de mi madre, indolentes al dolor de mi abuela, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo, porque quien se refiere en estos momentos, Elizabeth, es el señor Giovanni Juárez Ventura, quien tenía una relación con tu mamá? ¿Cuánto tiempo mantuvieron ellos una relación y cómo era esta relación? Sí, en este caso mi mamá tuvo una relación con su pareja de cuatro años. Al inicio la relación estuvo bien, al parecer, y luego comenzaron las mentiras, infidelidades por parte de él, ¿no? Donde hubo agresiones físicas y psicológicas por parte de él. Yo he sido testigo, en su momento yo tenía 16 años, pero era consciente de las cosas que sucedían, ¿no? He sido testigo del acoso que él hacía, porque yo salía con mi madre, él nos seguía, ¿no? Atrás, huíamos en los carros para perderlos, para estar a solas con ella, ¿no? O sea, ella ya no quería estar más con él, ella ya le rehuía. Sí, en su momento me comentó varias veces que quería dejarlo, pero por miedo, tal vez a que le haga algo a ella o a mí o a mi hermano, seguía con él, ¿no? En su momento mi mamá hizo una denuncia sacando garantías para su vida en una demuna en Comas. Y pese a esta solicitud de garantías, pese a la situación que en estos momentos ella estaba atravesando y que su familia era testigo de ello, no hubo una búsqueda, como nos cuenta Elizabeth, y lamentablemente la mamá de Rosa María, Liberto Salcedo, falleció en este proceso, en esos 13 años, ella falleció sin conocer qué pasó con su hija. Y ahora, en octubre, pues en esa vivienda, que entiendo era un negocio en el que ella trabajaba, se hallan los restos de su madre. La fiscalía ya ha logrado identificar esos restos como los restos de tu mamá. Sí, en este caso la pericia ha salido que es 90%. Bueno, Victoria, estamos atentos a lo que nos cuenta la hija de la señora Rosa María Liberto Salcedo, ¿no? Que debe ser para ella y desde aquí, de verdad, extenderle un abrazo enorme, porque imagínense estar en su lugar durante estos 13 años, ¿no? Sin poder tener un espacio, un lugar donde despedirte de tu madre, de saber dónde está. Entonces, sin lugar a dudas, lo que está viviendo esta muchacha es sumamente fuerte, sobre todo por la desidia de la autoridad. Una vez más, la comisaría de Santa Elizabeth en Comas en la mira, ¿no es cierto? Por no buscar, por no hacer su trabajo, porque allí en esta comisaría, donde también se reportó el caso de Sheila Condor, allí es donde no se buscó adecuadamente a esta señora de 36 años. Preguntarte nada más, Victoria, sobre este sujeto, Giovanni Juárez Ventura. ¿En algún momento se lo interrogó? ¿En algún momento estuvo detenido? ¿Qué se sabe de él? No, no hubo ninguna, bueno, hubo una citación, pero él no acudió. Pero después la policía no lo ha comenzado a buscar, ¿no? Ni lo buscó en su momento. No sabemos nada de él, ¿no? Pido a la gente de ICA que tal vez lo vea, que pueda reportar con la policía, pero también pido a la justicia que pueda acelerar el proceso de ADN, dado que sin eso no se puede emitir una orden de captura contra ese sujeto. ¿Se reabrirá el caso? Porque hay que entender que este caso fue cerrado. Entonces, en este momento se tiene que reabrir y es importante que... ¿A partir del ADN? Sí, eso pido, por favor, ajá, que se reabra el caso, pero que aceleren el proceso de ADN, ¿no? Para que se pueda reabrir y se haga la orden de captura para mi madre. ¿Ustedes han tenido conocimiento que ese sujeto, Giovanni Juárez, está en ICA, estaría en ICA? Sí, presuntamente está en ICA porque tuvo un altercado en una tragamonedas, donde estaba ebrio y comenzó a romper las cosas. Nos aunamos entonces a este pedido porque es importante que la familia pueda tener conocimiento de qué es lo que pasó con Rosa María. Victoria, sin duda la situación es dura para esta familia. Nosotros vamos a acompañar este proceso. Como bien dice Elizabeth, que es la hija de Rosa María, se tiene que reabrir el caso y se tiene que acelerar la prueba de ADN. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con este caso. Y nuevamente desde aquí nuestro agradecimiento a Elizabeth, a su familia, porque tiene que encarar con mucha valentía, pero una situación muy dura para ellos, remover todo esto que ocurrió hace 13 años. Pero vamos a estar pendientes de ello. Muchísimas gracias, Victoria. Son las 7.56. Vamos con más información en vivo.